Cinco cosas que tuvo que pasar Eduardo Capetillo para recuperar su fama en la música. Uno. Dejar la fama y fortuna. El actor aseguró que fue codificado como la mayoría para buscar el éxito, pues el poder y las mujeres era lo que se suponía era la felicidad de aquellos tiempos. ¿Sabes qué pasa? Puse mis coordenadas y cuando llegué ahí dije, esto no es. Que yo estaba harto de mí. El famoso cantante asegura que la fama hacía que antes no le gustara a nadie y por esa razón consideró que debía hacer cambios en su vida. Dos. Dejar las adicciones. Eduardo asegura que el hecho de no gustarse a sí mismo le daba paso al consumo de sustancias que no le hacían bien para su salud, entre ellas el alcohol. Tres. Reconciliarse con el pasado. Aprender a aceptar los errores del pasado para encontrar un equilibrio y una visión de lo que puede hacerle feliz a su vida. Le hubiese gustado recuperar lo que ha perdido y dejado de hacer, pero no va a cambiar el pasado. Por lo tanto, ahora es prestar atención a lo que ocurre. Cuatro. Dedicarse más a su familia. Descubrió que su verdadero éxito es tener unos hijos nobles, auténticos, realizados. La plenitud que siente vivir en familia es el verdadero éxito que siempre ha buscado y por fin ha encontrado. Cinco. Vivir al máximo su vida actual, éxito tras éxito. Ahora tiene una serie de presentaciones, regresando a la música, éxito tras éxito tras éxito. Yo regreso a la música desde el año pasado con un concepto de show que es éxito tras éxito tras éxito. Pero aclara humildemente que no son de él, sino de otras personas. En algún momento, queriendo decir que no solo son suyos. No míos. Pero por modestia le impidió decirlo, terminando por mencionarnos a quien rinde tributo en sus famosos conciertos. O sea, hago medley de rock en tu idioma, medley de pop, que canto a Emanuela Mijares, a Cristian. Para finalizar, no olvido mencionar a las estrellas que lo acompañan, el gran Eduardo Capetillo Jr. y la señora Vivi Gaitán. La compañía Eduardo Capetillo Gaitán y luego la señora Vivi Gaitán. También nos comentó que hay muchas personas queriendo hacer un reality de su familia. Siempre ha habido como por ahí como que hay alguien levanta la mano y quiere hacer algo. Pero debido a que no han llegado a conversaciones porque no se ajustan a los presupuestos, se ha tenido que ver en la penosa necesidad de rechazarlos. Definitivamente, todo nuestro apoyo a Eduardo en su nuevo relanzamiento musical, que seguramente va a tener su próxima presentación, Sold Out. No te pierdas nuestro próximo video y seguirnos en todas las plataformas sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!